Ese culo, desayuno de camiones Morning café, para encender los motores Tanta olvida de una película Beba no te hagas la película Conmigo no hay solución Tirado en el piso el colchón Luz roja comiéndonos Ya no distingo tu voz Por lo menos hoy, que yo se quien soy Ahora me cuesta querer Ya no te puedo creer Ese culo, desayuno de camiones Morning café, para encender los motores Desde el 17 los blue beats No llaman que subimos sin public Todavía los diste como cubre Tengo bucales, siempre le doy sumi Ese culo diamante, unos rubi No chito siempre a nuevos grubi No hace falta uvi No quiero ser distinto, necesito serlo Besos fuera, el mundo esta muriendo Todos esos problemas, hay que toserlos Nosotros puros, no pueden torcerlos Fumo de flores y queda en Saturno Nosotros Loki esperando el turno Ese culo, desayuno de campeones Morning café, para encender los motores NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONON Gracias por ver el video.